Siento el frío en nuestra habitación Quemando mi interior Parece que nos ha ganado la rutina Duele ver que ahora estás aquí Callado frente a mí Sin ganas de luchar por lo que fuiste un día No me puedo quedar Sabiendo que das tu corazón a la mitad Dime si ya no sientes nada Si el tiempo se le acaba nuestro amor Si tu camino ya no es conmigo Dime si sobran las miradas Si el fuego que quemaba se apagó Si ya es momento para decir adiós Siento que no tienes el valor Para decir que no Y quieres que sea yo quien busque la salida No me puedo quedar Sabiendo que das tu corazón a la mitad Dime si ya no sientes nada Si el tiempo se le acaba nuestro amor Si tu camino ya no es conmigo Dime si sobran las miradas Si el fuego que quemaba se apagó Si ya es momento para decir adiós Para decir adiós Dime si ya no sientes nada 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 Para decir adiós Para decir adiós Gracias por ver el video